Desde el Ayuntamiento de Santurchi damos por concluidas las obras realizadas en los diferentes centros educativos de Santurchi. Este año, dentro del programa de ayudas UDALAUNZA del Gobierno Vasco, han sido varias las obras realizadas en los diferentes centros en el periodo estival, aprovechando las vacaciones del alumnado, por un importe casi de 300.000 euros. Todas estas actuaciones responden a las demandas que los propios centros educativos nos han hecho y que tienen como finalidad mejorar y adecuar sus condiciones de seguridad, accesibilidad, habitabilidad y eficacia energética, además de incluir una reparación constructiva. Somos conoceros de las necesidades que hay año tras año, por eso nos ponemos en contacto con las direcciones de los centros y así conocerlas de primera mano. Además, aquellas obras que son de gran calado y que son obras a realizar por parte del Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Santurchi siempre se pondrá en contacto con ese departamento para que esas obras se puedan ejecutar. Carmele, que es ando en Besala, y ahí a Iruemía Euro, Invertitutitú, Gudaonetan, Gurei, Castetxetan. Como os decía, casi han sido 300.000 euros los que hemos invertido en este verano en los centros educativos. Por un lado, en el edificio de Miliazuza, en el colegio de Miliazuza, se ha hecho una adecuación de los espacios comunes, haciendo en la planta baja una iluminación LED, un nuevo pintado y la reforma de los aseos. En el colegio Serantes se ha instalado un pequeño aterpe en el patio deportivo, se ha hecho un revestimiento en tres aulas, la secretaría y la dirección, y también se ha hecho una adecuación del aseo del profesorado en la planta baja. En las viñas se ha hecho el foso del ascensor del edificio de Aurrescuncha, el aula de Tutorecha de la tercera planta, y también se ha hecho una mejora en la eficiencia lumínica de pasillos y zonas comunes. Y, por último, en Itxaso-Coama se ha hecho un aseo nuevo en el aula de Irburte, y también se ha reformado y saneado la fachada que da a la Plaza Virgen del Mar, donde se han sustituido las líneas de las ventanas de los pasillos y se ha mejorado la eficiencia lumínica. Por parte del Ayuntamiento, continuaremos invirtiendo en los centros educativos, trabajando por realizar aquellas mejoras que sean posibles y necesarias, y de esta manera ir poco a poco cubriendo las necesidades de estos centros.